¡Judas patas peludas! ¡Se comen las mameras crudas! ¡Judas patas peludas! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Judas patas peludas! 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 Cudas patas peludas Y el sapucai bien arriba Que se escuche bien fuerte Cudas patas peludas Cudas patas peludas Cudas patas peludas Que tomen las mameras crudas Cuenta la leyenda Que allá en Pindaguá En Semana Santa los andaban correteando Cuando parecían Todos escondían De los chicotazos que de ellos provenían Chicos, chicos, chicos Chicot, chicos, chicos, tazos Cuídense del diablo que te da su chibionazo Andaban pidiendo De casa en casa En todas las calles Llegando a la casa Estos personajes Que son tan triviales Andan en las marchas Dejando chavales Para rear la hierba Para rear la rama Esa que le dicen La rama tinaja Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, tazos Cuídense del diablo que te da su chibionazo Buscas a los reyes A los judas A los diablos Ve a casa de rigo Que los tiene castigados Judas y escariote Pata peluda Se la come toda La memela cruda Música Música